Estereotipos. También una pincelada sobre esto. El estereotipo es una expresión que viene del griego, estereos que es sólido y tucus que es carácter, es tener un carácter sólido. Inicialmente en Europa el estereotipo se utiliza en tipografía para denominar a los clichés. Los clichés que se utilizaban antes cuando no había, ahora ya todo va bien en internet, pero hace todavía 50 o 60 años se utilizaban clichés en las imprentas para reproducir. Y todavía un poquito antes se utilizaban los tipos de las letras. Y había los tipógrafos, que eran los que construían los tipos para que luego saliesen los periódicos. Esto tiene que ver con el estereotipo. Del ámbito de la imprenta, vamos a decir, se traslada al ámbito social. Se utiliza actualmente para designar una opinión generalizada, una imagen hecha, preconcebida, una representación fija, bien sea de un individuo o de un grupo. En psicología social expresaría la creencia compartida sobre las características personales, rasgos de personalidad, pero también comportamientos de un grupo de personas. ¿El contenido del estereotipo? Pues normalmente el estereotipo lo que hace es una simplificación. Nadie de nosotros escapa del estereotipo. Todos utilizamos estereotipos. Porque no podemos abarcar el funcionamiento del mundo, porque no conocemos el funcionamiento de múltiples cosas y en múltiples cantidades de cosas tendemos a la simplificación. Una cosa es ser consciente de que tendemos a la simplificación y que cuando nos referimos a las personas, la simplificación es horrorosa. Pero es inevitable. Yo no conozco Estados Unidos. La única referencia que tengo es sobre lo que leo. Eso sé que mi imagen va a estar probablemente muy estereotipada a partir de lo que leo, fundamentalmente. Una cosa es ser consciente de eso y por lo tanto ser muy prudente a la hora de emitir juicios y demás sobre lo que dejan o son o dejan de ser los americanos o lo que fuere. Y otra, pues, tener la valentía de lanzar cualquier idea sobre la base de haber recogido tres o cuatro rasgos que me parece que son reproducibles para millones de personas. Lo mismo que esto que digo a los Estados Unidos, lo puedo decir sobre los alemanes, lo puedo decir sobre los musulmanes, sobre los cristianos o sobre Perico de los Palotes. Esta tendencia que tenemos a, con rasgos muy pequeños, hacer una generalización y a partir de ahí, pues, construimos una visión estereotipada. Si preguntas a gente, pues, te puede decir que los alemanes son ordenados, tienen esa característica. Aparte de ordenados, pues, pueden ser, pues, no sé, muy cumplidores de la ley. A veces, si lo llevas al extremo, pues, el chiste ese que se suele decir, que es un alemán, que es una persona que a las 12 de la noche está en una avenida donde no viene ningún coche, ningún coche por ningún lado ni por otro, está ahí solo, el semáforo se ha puesto en rojo y está allí, quieto, parado, hasta que el semáforo se ponga en verde. No pasará jamás, ¿no? Evidentemente, los alemanes no hacen eso. Algún igual habrá que lo haga, por lo mismo que aquí pueda. Pero, bueno, ese tipo de construcciones que hacemos sobre los alemanes o sobre cualquier otro grupo humano, pues, tiene que ver con los estereotipos. Los norteamericanos pueden ser industriosos, son pragmáticos, son un poco tontos. Cuando salen de los Estados Unidos no han viajado y tienen una percepción del mundo un tanto limitada. Muchísimos de ellos han viajado mucho, mucho más que nosotros, etc. Pero, bueno, este tipo de ideas siempre nos salen. Los italianos son impulsivos, tramposos, latinovers, o sea, mil imágenes que nos construimos sobre grupos humanos. Los negros son supersticiosos, ¿no? Se sabe que siempre, aunque ocurra una cosa, no buscan cuál es la causa que ha ocurrido, sino siempre se preguntarán por la causa de la causa, ¿no? Son cantidad de cosas de estas construcciones que se hacen sobre rasgos muy elementales de poblaciones que son muy diversas y son muy complejas, evidentemente. La estereotipación consiste en aplicar un juicio estereotipado, convirtiendo a un individuo en intercambiable con otros miembros de un grupo social o de un grupo nacional. Es otro de los elementos que hace el estereotipo. Asigna a un individuo la característica de una colectividad. Tú eres el prototipo del vasco. No sé si bien por qué, ¿no? Pero, bueno, se prototipa en unos determinados rasgos, en unos determinados elementos, a una colectividad que en este momento, no sé, son dos millones y medio de personas. O sobre tal o cual característica, pues se estereotipa a tal, o se dice que los musulmanes o las musulmanas funcionan así basado en función de cuatro rasgos que he ido determinando diferentes, ¿no? Responde, por tanto, a una lógica de simplificación, de reducción de posibles, y se suele fundar sobre banalidades. El problema es que todos utilizamos esto. Todos hacemos este ejercicio de simplificación. Todos, ¿eh? O sea, que no nos escapamos de los estereotipos ninguno. La cosa es que seamos conscientes de que no nos escapamos de los estereotipos y, por lo tanto, podamos, a partir de ahí, pues, luchar contra nuestros propios estereotipos, ¿no? Es un razonamiento, por tanto, rudimentario, no argumentado, no crítico, con el fin de designar a un individuo, a un grupo, por ciertas características, o solamente por una de ellas, ¿no? El estereotipo, ¿qué es lo que permite una economía? ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo de estudiar una cosa? Pues, con cuatro rasgos, con un artículo que he leído en la prensa, con la carta del lector, que me dice, yo qué sé, pues, ya está, con eso ya tengo la imagen construida, ¿no? Favorece, inevitablemente, de forma general, deducciones falsas, y este elemento que creo que es el más importante dentro de los estereotipos es que impone la primacía de la conclusión antes del razonamiento argumentado y lógico. O sea, un estereotipo, una persona que utiliza los estereotipos, tiene ya la respuesta previamente, ya sabe cómo actúas, ya sabe que los inmigrantes, efectivamente, abusan de la RGI. Nunca se ha pensado, ni ha estudiado, ni ha preguntado cuántos son los que perciben RGI o dejan de percibir. Él ya lo sabe, la conclusión ya la tiene. Por eso suele ser muy complicado deshacer un estereotipo, porque normalmente lo que se pone es lo de atrás por delante. A la conclusión que se ha llegado sobre la base de rasgos muy elementales, se pone por delante de la conclusión que podría sacar la que fuere sobre la base de investigación de un problema más a fondo. Es un elemento fundamental del estereotipo, que suele testimoniar la necesidad que tenemos de categorizar a nuestro entorno, que es muy complejo y que a veces, antes de no entenderlo, lo que hacemos es simplificarlo. El estereotipo, otro rasgo, se utiliza para desmarcarse, para reforzar la propia identidad, el propio yo, para restaurar una autoestima puesta en cuestión por ese otro. El estereotipo suele expresar muchas veces un resentimiento, cuyas causas no son producidas por la persona o el grupo estereotipado, sino que pueden venir de otro lado, pero a la que se le hace responsable de la situación. Relación, por tanto, del estereotipo con una de las formas del racismo, que es con lo que se suele denominar racismo de resentimiento, o que también suele coger el nombre de racismo social, o la tendencia a la etnificación y la racialización de problemas sociales que son reales. que es el paro, la pobreza, la exclusión de una parte de la gente, etcétera, que se racializa y se etnifica y entonces se convierte en, utilizando, bien sea el estereotipo o el prejuicio, pues en un arma en contra de una persona, grupo humano, etcétera, etcétera. El estereotipo suele anular la complejidad de la realidad social, suele definir a la humanidad y a las personas y a los grupos de forma binaria, no hay empatía, no hay búsqueda, el que utiliza el estereotipo, no hay búsqueda de empatizar con otro, le importa un comino, no va a hacer ningún esfuerzo en ese sentido, ya tiene la convulsión, ya sabe cómo es, ya sabe que los gitanos son una pandilla de desagrapados, ya sabe, no va a buscar, no va a hacer ningún esfuerzo especial en empatizar, en ver, en analizar, etcétera, no lo va a hacer. Combatir contra el estereotipo, pues normalmente pues lo que nos queda es la educación y el conocimiento que puedan contribuir a reducir el estereotipo, ¿no? Para eso, pues se requiere que la educación sea abierta, altruista, participativa y todo este tipo de cosas, que haya contacto entre los grupos, aunque inicialmente puedan ser modestos, tales como invitaciones recíprocas entre vecinos, visilabunante, que es una buena manera de, aunque limitada, de ver cómo efectivamente podemos establecer una relación interpersonal en unos ámbitos pues relativamente cercanos, como puede ser la invitación en la casa de uno o en la casa de otro, que permiten, y de los balances que se han venido haciendo en este sentido, pues suelen permitir de combatir parte de los estereotipos, ver cuáles son las preocupaciones, cuáles son las preocupaciones mutuas, etcétera, etcétera. La mejora de relaciones entre pequeños grupos por medio de este tipo de métodos o prácticas, pues suele, va mostrando que es una manera positiva de disminuir el ámbito de los estereotipos, sabiendo que el estereotipo va a estar ahí y que muchísima gente va a seguir utilizando, que nosotros mismos en algunos aspectos vamos a seguir utilizando estereotipos. Gracias. Gracias.